de mañana más participativa y una universidad más investigativa y eso es muy importante una universidad más investigativa entonces ayer se llevó a cabo esta feria si se quiere ahí ustedes ven que hubo exhibición de robótica muy interesante también matemática pura física en acción exhibición de drones conferencias y experimentos químicos de manera que felicitar a la facultad de ciencias de la universidad autónoma de santo domingo recinto de san francisco y a las personas que se están encargando de desarrollar este tipo de actividades porque es importante fíjense ahí que los muchachos están haciendo algunos experimentos que promueve si se quiere el conocimiento dentro de los estudiantes y que motiva a aquellos que quizá no están tan cercanos a este tipo de actividades y de conocimiento bueno pues que se motiven a a participar así que mi felicitación me excuso porque no pude participar ayer de esta actividad muy interesante excelente quería participar pero no pude de todas maneras que bueno mira como está eso lleno fíjate que la mayoría que están ahí son jóvenes ven lo que les digo de llevarle a los jóvenes lo que a ellos les interesa ahí lo que tú estás viendo son jóvenes de manera que eso le interesó a los jóvenes ir a aprender ir a ver estas exhibiciones y qué bueno que la UAS esté llevando a cabo este tipo de actividad mi felicitación para cada uno de ellos hay que decir en ese sentido que se realizan otros tipos de ferias también en la universidad como ferias culturales ferias de emprendedurismo donde tanto estudiantes y personas del ámbito educativo hacen lo mismo y exhiben sus productos creados de manera manual también las ferias del área de negocios que se crean para los estudiantes de economía y demás y qué bueno que en este caso la científica que de por sí se entiende que es un poco más sin quitarle sin quitarle importancia a las demás pero estamos hablando de un tema científico naturalmente sí hacerle puntualizar que creo que el equipo de relaciones públicas de la UAS no sé quién está ahí dirigiendo esa parte no Raquel Raquel trabaja en ese departamento el que sea que esté ahí creo que deben hacer un mejor trabajo eso básicamente no es relaciones públicas eso es extensión y quien está al frente del departamento de extensión es Tony Sierra difuso bueno por la parte no porque extensión es con relación a la actividad ahora es difundir ah bueno la difusión sí pertenece a ese departamento la difusión de esa actividad yo no la he visto solamente creo que en el Jaya hicieron una publicación y Telenor cubrió pero la universidad como tal debe difundir este tipo de actividades para que más personas se motiven tanto a participar por ejemplo yo me aunque recibí una invitación pero directamente no fue una invitación de la universidad sino de un estudiante que estuvo participando ahí me hizo la invitación pero creo que la universidad debe ser un poquitico más abierta con relación a esto así que atención al departamento de comunicaciones está Raquel está Raquel Ortega Martín Camilo no está ahí también también Martín así que ese equipo creo que deben ponerse un poquitico las pilas ahí está el video de Claudio Aníbal sí mira esta fue la conferencia brillante del magistrado Claudio Aníbal Medrano ahí estuve la mayoría de abogados y estudiantes del área de derechos pero también atención también me enteré de esa conferencia por una persona que me invitó un estudiante que ni siquiera fue a la universidad de manera que yo creo y atención a la dirección de la UAS que creo que el departamento debe hacer un mejor trabajo con relación a la difusión y la publicidad de este tipo de actividades que son de mucha de mucha importancia para el pueblo y para la región inclusive para el país